...nuestro país, ahí estamos viendo un poco de lo que fueron las últimas actividades de el Alto Horno, nuevamente traduciéndose en el cierre inminente de Huachipato, y esto obviamente golpea de manera bastante fuerte a lo que es la economía de nuestra región del Bío Bío, no está de más decirlo, más de miles de empleos se están perdiendo, se ven perjudicados tras esta situación, toda una cultura, en este caso formada alrededor de lo que fue el desarrollo industrial gracias a la empresa Huachipato, que le dio educación, dio también cultura deportiva, cultura desde las artes también, no olvidar en ese sentido, y que bueno, finalmente lo que fue el gestor de, en este caso, el desarrollo industrial y también el desarrollo comercial para la región del Bío Bío, uno de sus pilares fundamentales ya está completamente cerrado. Obviamente dimensionando esta misma realidad es que han habido distintas reuniones con el Ejecutivo, en este caso el Ministro Nicolás Grau, y que ha sido bastante periódica su visita desde lo que fue el trabajo por, obviamente, buscar una reinserción laboral estable para algunos trabajadores y trabajadoras, pero también en procesos indemnizatorios y por lo mismo saber una hoja de ruta, porque sabemos que la región del Bío Bío nuevamente se va a ver fuertemente vulnerada con este cierre. Huachipato no está produciendo al nivel que lo solía hacer, traduciéndose nuevamente la crisis que todos conocemos. Es por esto que finalmente, después de mucha especulación, se estableció, lo que están viendo en pantalla, una reunión del Ministro Grau junto a otros representantes de otras carteras, enfocándose en lo que va a ser la ruta de desarrollo económico para la región del Bío Bío. Son, en este caso, cinco ejes y alrededor de, corrijo, exactamente, son 32 medidas las que van a estar consideradas. Se habla de reactivación y fortalecimiento de la industria en el corto o mediano plazo, bien digo, la inversión pública y también la inversión privada están presentes en este mismo panorama y al mismo tiempo se habla de que en el eje número cinco, que habla de recuperación en el mediano plazo de la producción nacional del acero, se habla del Plan Nacional del Acero Verde para el año 2030. Algunos detalles fueron expuestos por algunas autoridades en un punto de prensa que se realizó en la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad de Concepción. Tenemos esas reacciones, pasemos a escucharlas inmediatamente. Este es un plan que tiene 32 medidas, que busca por un lado hacerse cargo de los desafíos de corto plazo asociados al cierre de Guachipato, apoyar a las empresas de proveedores, apoyar a los trabajadores, busca también fortalecer los sectores productivos que ya existen en la región, busca acelerar la inversión pública, la inversión privada, que el Estado funcione de manera más eficiente y también busca desarrollar nuevos sectores, desarrollar la ciencia y tecnología que se necesita para que una región con la tradición industrial que tiene el bio-bio pueda proyectarse hacia el futuro. No los vamos a dejar solos a través del acompañamiento que ha hecho la Dirección del Trabajo y la Ceremi del Trabajo en asegurar que todos los trabajadores puedan llevar sus procesos legales, administrativos de cierre de la mejor manera y en estricto apego al Código del Trabajo, pero también con medidas que buscan defender puestos de trabajo en el corto plazo. Para eso hemos anunciado el diseño de un subsidio de retención laboral durante cuatro meses, focalizado en los proveedores directos de Guachipato, justamente con el objetivo de establecer un cortafuego que permita no solamente proteger esas fuentes de empleo, sino que también asegurar que puedan mantenerse en el tiempo hasta que buscan otras opciones. Ahí están entonces testimonios, palabras de lo que fue esta reunión nuevamente en la misma Universidad de Concepción donde estuvieron no solamente el ministro Grau, veíamos ahí en pantalla a la ministra de Obras Públicas, también en este caso a autoridades de la misma Universidad de Concepción y del gobierno regional. Hablando un poco de los mismos ejes, nuevamente son cinco, el primero por lo menos consiste en apoyo y acompañamiento a empresas proveedoras de Guachipato en riesgo, el eje dos, reinserción y movilidad laboral, eje tres, acelerar la inversión pública y privada, eje cuatro, reactivación y fortalecimiento de la industria y el eje cinco, recuperación en el mediano plazo de la producción nacional. A esto también se desprenden algunas medidas que nuevamente son 32, pero dentro de las que más se destacan está impulsar el desarrollo turístico sostenible de la región, el desarrollo de una nueva minería, el desarrollo de proveedores para proyectos eólicos, acelerar la inversión regional, privada y también pública. En fin, podríamos estar hablando constantemente sobre lo que implica esta misma hoja de ruta. En lo concreto, todo esto nace desde lo que ya todos sabemos, el impacto económico que va a significar la pérdida de posiblemente una de las empresas más históricas que hemos tenido a nivel regional.